Huevos Patatas Con cebolla Con cebolla Siempre con cebolla Con cebolla Tortillaland 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 Bienvenidos a Tortillaland Estoy con mi bro El gripe la araña El ender y yo Nos vamos de Basile A buscar alguna ardea Pa' que la ventile Yo seré panadero O quizás seré uno Que mueva dinero Tortillaland Todo es posible Verá roleito de loco increíble No me digas que mi personaje Es muy feo Te robo un ardeano Y ya tenemos arceo Voy a picar un diamante Quien se viene conmigo Si te mata un esqueleto Así en la vida Me contigo Eres más feo Que una polla reventa Te quiero Tortillaland 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 Bienvenidos a Tortillaland Pero... ¿Quiénes participan en esto de Tortillaland? Pues mira bro Está el Auronplay Está el Pechita El Cachi y Guarniz Abogado Curridizo Está el Yaki Y el Genesí También el Carola Y también la Villina Sos es la Ari El Beto y The Cube El Yag el Ascan El Lolito y el Usu El Momo en la Nia Paracetanor El Pato y el Poku El Folago Está Cristinini Está el Fargan Está Tanisen Y está el Zorman También la Majichi También el Negrete Que se va a hacer el malo Ya lo vaya a ver Está Violeta y Gemita El Paul Avaí Que temprano esta vez No se va a ir Bienvenido a mi bro Esto es Tortilla de loco Que empieza esta maravilla Auron es un desgraciado Y un perro de mierda Tortillaland 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 Bienvenidos a Tortillaland 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 Bienvenidos a Tortillaland 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 Gracias por ver el video.